El establecimiento atenderá a 48 párvulos y deberá estar listo en septiembre del próximo año. Una vez habilitado, dará respuesta a una fuerte demanda de las familias por cupos en la educación parvularia. Para Sala Cuna, por ejemplo, hay 19 familias en lista de espera. Este jardín se une al otro jardín, Kika, que ya tenemos acá, desde Junji, porque tenemos una gran lista de espera y para nosotros es muy importante los niños primero. Todos nuestros niños tienen que tener la posibilidad de obtener una educación de mucha calidad y este jardín, que está aquí en una loma, que mira al canal que detrás tiene un parque, es un jardín que va a educar a mis protagonistas en el cuidado de la naturaleza, en el amor a su tierra. Pero además, el que tengamos este tipo de jardines permite a la mujer, a nuestras mujeres, poder desarrollarse laboralmente, tener a los niños un espacio seguro donde van a tener educación, donde van a tener cultura y al mismo tiempo las mujeres van a tener el tiempo y el espacio para poder efectuar sus actividades profesionales y poder continuar su desarrollo personal. El futuro jardín recibirá a 20 párvulos en Sala Cuna y 28 en nivel medio. En 696 metros cuadrados de construcción habrá un aula para cada nivel, salas de actividades, de muda y hábitos higiénicos, entre otras instalaciones. En el lugar trabajarán 11 funcionarios y junto al jardín construirán una casa para ellos. Para levantar el jardín se invertirán 2.070 millones de pesos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y otros 500 millones de pesos con fondos sectoriales para equipamiento.